qué onda chicos de youtube se me ven un nuevo vídeo de henshin henshin impacto algo por así se llama este juego bueno tiene la sesión anticipa este juego de la compañía yo no sé qué pero se hacen llamar los otakus porque este juego es este juego para los otakus mira nomás me he cogido a este le llama leekis leekis o sea pequeño beso algo así en español y este mi primer este y me estaba gustando mirar mira esto grande pone el arma amigo mira los gráficos pesa como casi 10 gb no tengo un pin muy alto no sé por qué utilice internet pero mira tiene uno gráfico muy bueno esto ya habían creado otro juego que se hizo muy muy famoso y bueno voy a jugar este porque tenía un ascenso anticipado y me descargó sigamos así así acercamos vez con nada con la pantalla como si tuviera haciendo una imagen y así alejamos mira lo que cookie está mirada que cookie amigo cuando tomaron una una captura y al lado del sol mira la aquí comienza en la pequeña aventura de lee es kit kits kits creo que eso se quiera así kits vale está esta me dice que la siga amigo todo aquí son súper bonita y mira poco con un cangrejo no está está por aquí verdad o está afa se fue al agua que voy a presionar porque no sé si este juego es de bueno recompensa inspeccionar y toda esa pesca parece que no así que vamos a seguir a la niña por esta tipa en según la historia estaba pescando y atrapó a la chiquilla ya mostrarás bueno tiene que un down en el ataque es agua aquí para teletransportar mes y algo no ok selecciona el mínimo para la esquina superior izquierda para abrir el mapa mundial presiona el punto de teletransportación de bloqueo para teletransportar hacia esa ubicación o sea ahí no ya yo abro el mapa la teletransportación sería ésta pero como ésta no la ha abierto no puedo teletransportar pero si me podía teletransportar aquí ok punto de teletransportación perfecto ningún fallo haya una moto disculpa bien un vale sigue a la chica sí 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 está por aquí no está ahí no corre misión cumplida quiero pelear a ver cómo es mira cómo se ve el agua amigo puedes cruzar nadando si lo sé amiga y poner más rápido ok llegamos quiero pelear aunque parece que no voy a pelear en el primer capítulo está bien hecho es un poco cartoon no sé si después mejorar la calidad pero parece que viene por calidad por defecto detecta tu dispositivo así ponen la calidad parece no lo sé ese fue el cosito que encontramos antes verdad parece no 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 lo es no que hizo se bloqueó todo porque tendría que activar todos los puntos no ya no es para irnos era un enemigo un amigo presión y mantén para cargar la habilidad y aumentar el poder ahora si yo la tengo presionada ostras pero mira mira amigos mira me han dado un huevo mandado pollo y creo que me dieron un logro verdad la chica se fue me están dando algo aquí un logro mi amor un logro mira los logros que hay maravillas del mundo me dieron y aquí tengo una carta recompensa en una jalaje por cierto se pueden poner a las aquí no sé si no sé si esto se puede equipar no tengo ni idea pero creo que tengo por recoger esto creo que sí se pueden equipar porque en el trailer vi que ella y el hermano teniendo ella tenía ala recompensa por registro no me la han dado porque yo me pre registré no 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 sé cómo cómo funciona en ios vale aquí hay configuraciones cambiar idioma español hay narración hay porque siempre en inglés gráficos altos por defecto muy alto sobre acelerado no importa 30 fps 60 amigos como que 30 un amigo cambia totales esto esto vale ahora que ya tengo eso mira cambia total para abrir el menú ya no tú tú tu amiga cookie aquí hay un tipo que estaba haciendo cositas no creo que sea malo así son malos vaya pero vamos a pelear porque si no peleamos consejos es que si yo tengo más yo tengo más y tengo presionado así es y hasta que la vez me encanta cuando cuando se pone la espada atrás más cara de yo no sé cuánto pero es que a son las máscaras pero te no me dejo porque porque falta matar a este tipo que se cayó acá no hay otro cofre estaba por aquí verdad qué tal ella no es bloqueo bueno oye no está mal en seamos sinceros está mal no está mal más flores no no quiero más flores yo a que este 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 es otro lugar para que hay más tipos debería pelear no lo sé pensé que aquí me den algo esto lo voy a necesitar o algo así o qué vale ahí hay otro debería ir verdad hoy la cámara hoy amigo me gustaría no no puedes meter ti amigo ahí soy nivel 10 ya en nivel 11 ojo qué pasó aquí estoy con la con mi guía me gusta está bonito de descargarlo es totalmente gratis al menos en mayo lo que te es un lobo escuchó la voz de un para mirar el pájaro que ese un amigo a qué bonito de mina que en un futuro tenemos no temas tranquilízate he vuelto es de ella está hablando con el dragón mira 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 tiene como 6 alas que onda ese fue no va a atacar no digas se fue también el dragón que o que por sí si ella la suerte que no me agota conmigo por suerte el dragón no nos vio cual digo esta no que fue eso para el peso que íbamos a hacer su cena ella se llama paimo habla como si paimo fuera otra persona creo que tiene que ver con esa persona que habla con el dragón no sabía que la gente pueda hablar con los dragones por supuesto que no qué es eso encima de esa roca no hay algo que emite una luz roja acerquemos a ver ok vamos mira sigo subiendo sigo subiendo sigo subiendo niveles ok qué es eso lo es el dragón paimo nunca había visto una piedra así paimo se pregunta qué será lo único que sabe paimo es que es peligrosa será mejor que no la guardes listo vámonos de aquí que no la guarde o que la guardes no vive creo que la guarda verdad rango de aventura 3 cristal lo ha guardado ok caballero del viento continúa avanzando acá hay un punto de un punto de de esto de cómo se llama de la transportación que no es ella otra chica cookie es serio esto es muy otaku amigo o sea el que el que vea ni me juega esto dice amigo yo lo quiero yo lo quiero si AMBOR no buscamos problemas yo soy si si es muy horrible yo me cambio a mí a mi personaje debería ser automático porque mira otra espada si pero las espadas quedan no son muy buenas amigos mira me dieron una de doble estrella no porque me da mejora si no tengo mejora cambiar esta tiene cuánto 23 baño básico esta tiene 33 cambiar y es nivel 2 o sea tiene 2 de estrellas no nivel 2 2 de estrellas vale aquí hay cosas brillando que no se que es que está brillando aquí parece que no se pueden coger ya está por aquí ya está por aquí ¿verdad? aquí ya está el punto a un punto de respawn bueno de teletransportación podemos ir a can de este tipo no en realidad no mira un pajarito míralo mira ese ese tiene tengo que cambiar a esta tipa vale vale es que es complicado voy a cambiar no pan comido sí 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 tengo que admitir que eres buena combatiendo gracias por la ayuda como te sientes durante el combate no sube ni una gota es más difícil de lo que no es bueno vamos a ver toda la organización el dibujo deseo rápida yo te voy a dar la la hayas ơn acercando la ciudad así es pero acompáñenme no sería una caballera responsable sino de escoltar hasta la ciudad porque aquí hay un cofre que me lo ha ganado también mi personaje por favor no me diría yo cambiar de mi personaje sin personajes mío en serio las alas ojo mira mi les espada amigo no esta espada está coque hasta que prueben a ser sobreviviente son cosas que no tengo no tengo ahora una espada que tenga fuego bueno no voy a dejar por aquí porque en como 30 minutos yo ya seguir jugando y no me lamenta tiene una de menta creo que si yo creo que se van a poder juntar y hacer cositas van 30 minutos ya ve cómo se pone el ala pero espero que les haya gustado chicos si quieren descargarse los descargues sólo es gratis está bueno porque es mundo abierto te puedes explorar y puede hacer cositas mira jacob y amigo me están me están pegando a mi vida está abajo adiós ostras ojo a pueden volar míralos con volar los desgracias hay un cofre voy a ir por el cofre te cuesta subir la cámara bueno lo deja por aquí chico pero lo que usted se ha haciendo de dejar chula y su comentario y si quieren jugar lo descarguen lo que es gratis y yo me voy chau pues i